Despacio y buena letra No, basta, no, basta Basta Ay, la torre Ahí está, papi Vamos a ganar trabidos Yo ya me trabé, a ver ¿Qué flor hay con i? ¿Qué flor hay con i, familia? No puedo creerlo ¿Qué animal hay con i? Y El indonesius octorectus Y marca con i ¿Puedo pasar? Adelante, estamos jugando Marca con i No, no me digas Marca con i Flor o fruto Flor o fruto Flor o fruto con i Y No, una flor con i Es Y Y no sabemos cuál es No Yo hice uno Solo puse país Basta uno, basta A ver aquí, lo vamos a tomar Animal, iguana Es que me la soplaron por ahí País o ciudad Islandia Indonesia, 100 puntos Pon que 100 puntos allá abajo Flor o fruto, nada Creo que no hay flor o fruto con i Y si hay flor o fruto con i, familia Díganoslo aquí Sí Marca ibn 100 puntos, familia Yo hice 300, llevamos la delantera Caray, venga, segunda ronda, ¿va? Estoy pedo con el a Va A Axel Pasta F Andale Sí Si En el chat Ok, venga, vamos al Flor o fruto con i Flor con i Flor con i Flor, no? Este... Ay! La corre Flor o fruto con i Flor o fruto con i F Marca con i Vamos a tapar la respuesta, chihuahua con la escuela Exploro junto con Efe Andale Eso familia No me la soplamos, se los prometo Basta uno, basta dos Basta tres, basta cuatro Basta cinco, basta seis Basta siete, basta ocho Basta nueve, basta diez Chihuahua A ver, vamos a empezar Animal con Efe Foca 100 puntos País o ciudad con Efe Finlandia Finlandia, cincuenta puntos cada quien Ok Ok, floros fruto con Efe Presa Presa, cincuenta cada quien Marca con Efe, Fendi Ay, me vi muy presa familia Frens 100 Total 100, 200, 300 Otra vez familia ¿Tú cuánto llevas 100? Yo 200 Llevas 200, ya, llevas 200 Llevas 200, venga, última ronda amigo Me paras, venga A Basta H Ándale Ok Ok Traemos la agilidad familia Traemos la agilidad Traemos este ¿Hay país con H? Sí Flor con H familia Flor con H Sopla, me echenme la buena vibra Flor con H Ah, ya la tengo Yo estoy bloqueado Marca con H Este ¿Será marca esto? ¿Una tienda vale como marca? ¿No va? No No Marca con H Familia 4, hasta 5, hasta 6, hasta 7, hasta 8, hasta 9, hasta 10 Familia, esto fue como un 7-1 de Alemania, Brasil Animal con H y Popótamo Cien puntos, familia, venga, 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 venga Fais o ciudad con H, Holanda Holanda igual Holanda, 50 cada quien Flor con H, Higo Yo, ya no puse Cien puntos Creo que sí es que yo digo con H Marca con H Holista Ay, familia, aquí traigo un Holista abajo, caray ¿Cien o 50? Este, tú 100, tú 100 Ok Yo puse Honda Venga, hay que hacer la suma, 200, 350 No, creo que esto sí fue Sí fue, este, 1 milla ¿Qué creado destruyó? 400 400 400 a 950, familia Esto ha sido No, bueno Estos han sido los jueguitos para que vean que no hicimos trampa Aquí tenemos los resultados, familia, aquí con Aidan Vallejo ¡Ánimo!